Esto se está llevando a cabo en todo el país, es la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres en México. Esta está coordinada por UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, lo que estamos llevando a cabo en cada uno de los estados es llegar a algunas de las colonias que vienen en muestra. Se hizo un muestreo, desde la Ciudad de México se hizo un muestreo para sacar municipios de cada uno de los estados. De esos municipios se visitan dos o tres localidades o en algunas ocasiones solo una, que es el caso de Nogales, nada más se está visitando una sola colonia. Y de esta colonia, antes que nosotros, pasó un equipo de cartografía. Ellos realizaron el conteo de manzanas, se eligieron solo cinco manzanas de esta colonia. Y dentro de esas manzanas se eligieron de siete a seis viviendas, las cuales estamos nosotros visitando, preguntando un cuestionario que es muy en concreto hacia niños menores de cinco años y mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años. Se hacen tres tipos de cuestionario. Uno es el cuestionario de hogar, en donde hablamos de aspectos socioeconómicos y cómo se conforma la familia. De ahí ya nos deriva, si hay niños menores de cinco años, se les hace un cuestionario para conocer acerca de su salud. Dentro de esto, bueno, viene lo que es alimentación, el esquema de vacunación, si es que lo llevan, en menores de tres años. Algo de disciplina infantil y desarrollo psicomotor.